Bueno, este sábado tuvimos el primer encuentro con lo que sería ya parte de la Liga del Sur. Fuimos hacia la localidad de La Baulalle, al club Sporting, en donde nos encontramos con dos clubes, tanto Sporting de la ciudad de La Baulalle como Montemais. Ellos ya están compitiendo en la Liga del Sur y ya están haciendo todo este año, ya han estado participando. ¿Es modalidad de encuentro o hay puntaje por ahora? No, por ahora es modalidad de encuentro, nada más. ¿Y hay, como siempre te pregunté, alguna idea quizás el año que viene de poder hacerlo? Y la idea era justamente ahora probarnos para ya formar parte el año que viene de esa Liga. Porque está Le Valle también me decías, ¿no? Que está participando. Sí, está Le Valle, pero ellos todavía no participan en ninguna Liga, están como nosotros, digamos. Claro, esto es nuevo recién, creo, de Le Valle, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cautiva parece que vi algo, no? Cautiva se está trabajando, pero solamente Le Valle es el que tiene contacto con nosotros. Bien, bueno, Sabrina es la capitana del equipo, ¿sí, Sabrina? Sí. Bueno, ¿y cómo es esto de jugar el vole? ¿Siempre lo jugaron? ¿Cómo están? ¿Cuántos son? ¿Cuántos chicos son? Y en el equipo somos, en el grupo hay 20 personas, que hay veces que van menos, hay veces que van más. Es muy lindo, empezamos este año recién. Había un grupo que antes hacía volei fuera del club, pero bueno, ahora se formalizó más y, bueno, es diferente. Claro, de a poco, digamos, lo que tiene que ver con la parte física y técnica, ya... Claro, para ir mejorando. Va a ir mejorando, ¿no? ¿Se juega misto? Sí, sí, nosotros estamos, el equipo nuestro es con, también, con varones y mujeres. ¿Y cómo fue esto de la bulache? ¿Cómo le fue? ¿Ganaron? ¿Perdieron? Perdimos, o sea, nos fue bien en los partidos, creo que jugamos bien, demostramos lo que aprendemos en clases, pero bueno, necesitamos más entrenamiento todavía. No estamos al nivel que están ellos, que ya están en una liga, que ya saben jugar. Nosotros nos metimos en la cancha y estábamos todos re nerviosos. Esa es la primera experiencia. No, seguro. La primera experiencia, además, bueno, es nuevo todo esto, ¿no? Creo que más allá del resultado, lo importante del aprendizaje que se hace. Sí, por supuesto. Y bueno, cabe destacar que en el club nos encontramos con una cancha mucho más pequeña, no era la reglamentaria, tenía 8 metros, así que, bueno, también fue adaptarse los primeros partidos a eso, digamos, a la cancha diferente. ¿Está previsto algún encuentro antes del fin de año aquí en Maquena? ¿Cómo se maneja esto? Está previsto otro encuentro en octubre, en donde ya queda comprometido la Baulalle, en Montemais, nos dijeron que nos iban a devolver la visita. Como siempre, el contacto con Levalle, ¿sí? Y se ha sumado, esta vez, Justo Darac. ¿Y qué hacen? ¿Juegan un partido? ¿Juegan todos contra todos? ¿Cómo hacen? Sí, todos contra todos, sería un día. El tema es pasar el tercer momento y aprender un poco más, ¿no? Esa es la idea. Y usted, en tu caso, Sabrina, o con los chicos que te acompañan, ¿por qué juegan vóley? ¿Porque lo hicieron en el Pringles o lo hicieron en el colegio porque les gustó, se formó un grupo, les interesó la idea? Nosotros, por ejemplo, con una compañera siempre jugamos vóley en el secundario y, bueno, nos gustaba. Y entonces, cuando nos enteramos que estaban dando vóley, empezamos. Y, bueno, el otro grupo, la mayoría de los que están ahora, eran un grupo que tenían antes, que eran más informales y estaban en la canchita. Y, bueno, cuando lo hicieron en un club, también se fueron sumando. Sabrina, te tengo que preguntar, bueno, hay algunas ideas más dentro de lo que es el Club Begrano, en lo que respecta al vóley, porque te decía recién, bueno, que da la sensación que hay algunos que se han retirado, han emigrado de lo que estaban, ¿sí? Sí, sí, por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, al formar parte de una institución, lo quisimos hacer más técnico, necesitamos más técnica para lo que es lo competitivo y para también hacer más llevadero el juego, ¿no? Entonces, bueno, al exigir un poquito más de técnicas, aquella gente que realmente lo hace como un hobby, bueno, lo notó como que se fue apartando, digamos. Sí, sí. Por eso, bueno, se estuvo pensando y evaluando la posibilidad de que en este mes de octubre ya alargar lo que sería más recreativo únicamente. Un horario para lo recreativo y otro para lo competitivo o el que realmente quiere aprender la técnica, básicamente. Claro, inclusive tiene que ver con las edades también, ¿no? Sí, por supuesto. También está pensado un horario de 8 o 9, los lunes, martes y jueves, ¿sí? Para la gente más grande, digamos, que solamente quiere hacerlo recreativo, ¿sí? Mayores de 20. Exactamente. Me decías también de que, bueno, hay una propuesta que aquel jugador, aquella persona que lleve a otro, ¿cómo es? Sí, aquel, por este mes, el que lleve a un amigo, ¿sí? A inscribirse, ¿sí? Va a tener un 50% en la cuota de baja. ¿Y hoy la cuota, se puede decir cuándo para que la gente sepa más o menos cuánto se está pagando? Sí, hoy el club está cobrando por estas 6 horas, ¿sí? 300, 500 pesos, ¿sí? Incluye un seguro. 500 pesos mensual más el seguro. No, 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 el seguro incluye esos 500. Ajá, ajá, el seguro. Por eso se le exige y se les pide una fotocopia del DNI, que se inscriban en secretaría, que secretaría de Belgrano está de lunes a viernes por la mañana. ¿Se solicita para participar estudios médicos? Sí, también se requiere. Se requiere eso, ¿no? Sí, sí, para seguridad nuestra y, bueno, para saber si realmente está apto o no. ¿Cuándo sería ahora, después de esto, más allá de lo que se pueda hacer en Maquena, una próxima salida o algún juego o un encuentro? Y uno antes de fin de año, probablemente en noviembre también, o en la ciudad de La Boulaye o justo de Arac. Sabrina, para ir a algún joven y jóvenes, chicas y chicos que están viendo, ¿qué le decís? ¿Los invitás? ¿Que jueguen? ¿Que vayan? ¿Dónde? ¿Cómo? Es muy lindo el Club Belgrano, los lunes, martes y jueves, de 9 a 11. Los profesores son buenísimos, nos enseñan la técnica, nos exigen cómo debe ser. ¿Hay alguien que te acompaña un profe, Romina? Porque nunca lo citamos, ¿no? No, no, no se anima. ¿Pero cómo es el nombre, el profe? Claudio Mancilla. ¿Claudio Mancilla? Porque siempre citamos a Romina, a los chicos, pero nunca lo citamos a Claudio, ¿no? Y sí, porque es bastante vergonzoso el tiempo. No importa, pero bueno, es profe. Bueno, no sé si quieren contarles algo más, contarnos algo más. Invitarlo de nuestra parte, sí, a todo aquel que se quiera sumar, ya sea la parte recreativa, de 8 a 9, en los barrios lunes, martes y jueves, ¿sí? Y en la parte nuestra y juvenil, digamos, competitiva, de 9 a 11 de la noche, también los lunes, martes y jueves. Y que aprovechen estas promos, digamos, que el que lleva al amigo estaría pagando solamente 300 pesos. Sí, y además ahora que viene el calorcito, donde todo el mundo está por ahí, tiene ganas de salir, pero también una buena forma para hacer actividad física, ¿no? Sí, por supuesto. Ah, también cabe destacar que, bueno, la subcomisión nos ha dado muchos materiales, ¿sí? Y se prevé que nos cobran la indumentaria necesaria para estas competencias. Bueno, eso sería bueno. Gracias, Pablo, y buenas noches nuevamente. Gracias a vos. Bueno, hacemos la pausa una más y ya venimos.